bueno cómo están mi gente el día de hoy hoy vamos a hacer un ceviche mexicano estamos domingo último día de domingo 9 de abril último día de semana santa y comenzamos y nos vamos a dejar una toma con los ingredientes cómo se prepara un ceviche mexicano comenzamos bueno mi gente comenzamos con los ingredientes lo primerito lo primerito que el pescado ya puede hacer este es curvina o sierra puede ser curvina o puede ser sierra molida esto yo la compré molida en la pescadería porque más práctico más rápido más fácil pero la puedes comprar entera también a tu gusto la puedes pedir en la pescadería y yo la pedí molida bueno comenzamos echamos hasta la cuchara bueno el primer paso es limoncito para que se curta bien el pescado ahí le va calculando uno el agua a los camotes le vas echando y le vas revolviendo y va checándole si le falta limón o te pasas si te pasa un poquito no pasa nada queda un poquito más agrio pero pero queda bien bueno aquí le voy a echar un poquito más le falta un poquito más limón ya con eso ya con eso bueno pegamos su mezclada miren el proceso como va quedando ya se está cociendo lo puedes dejar a tu gusto lo puedes dejar a 15 minutos 20 minutos 25 minutos 1 hora no es lo más tardar se cuece rápido y aparte que es pescado fresco recién sacadito del mar de cortez bueno entonces seguimos con la cebollita echamos la cebollita echamos un poquito y le vamos revolviendo como aquí este platito es una cebolla es una cebolla entera que pique yo pique todo está todo picado yo y mis ayudantes me la quiero recargar que yo solo lo hice todo hicimos yo y mis ayudantes y más práctico todo cuando está todo picado para hacer más rápido todo y mi gente tiene más rápido que quiere comer tiene hambre entonces ya está la cebollita a que si sigue la sal a que echarle un poquito de sal la sal ya la puedes echar al gusto más o menos yo más o menos como yo le voy a echar un poquito así con la mano este es el cálculo que tengo yo para hacer los mariscos ok le pegamos otra menea miren fíjate como va quedando ya tiene su cebollita ya se está cociendo entonces ya le echamos su cebollita le echamos su limoncito su cebollita su sal y ahora hay que echarle su pimienta echarle su pimientita y así y así va agarrando saborcito agarrando su saborcito va quedando a todo dar este es un ceviche mexicano de aquí del mar de cortes del puerto de san felipe bueno le pegamos otra meneada y seguimos con lo siguiente sigue su chilito su chilito serrano echamos su chilito lo puedes hacer al gusto yo aquí si miran aquí yo no tengo tomate porque aquí hay mucho aquí en Baja California en todas partes o aquí en san felipe no le echamos tomate al marisco casi ya tiene su chilito se está cociendo se está cociendo se tiene su chilito vamos a dejarlo hace un rato como les iba diciendo dejarlo de de 15 a 20 minutos 25 depende verdad bueno salud se antoja para este calorcito está muy sabroso el calorcito amaneció ahora domingo está estamos a cuánto estamos a 28 grados por ahí 28 grados bueno mientras se coce vamos a dejarlo un ratito unos 15 minutos a reposar vamos a esto no vayan en el ceviche esto esto esta la preparé para que las miren que sabrosas las almejas aquí nomás estas almejas le echamos poquito de salsita y poquito de limoncito y a la boca mmm están deliciosas las almejas con esto no se pueden cocer con agua en nueva podera y esta es mantequillita puedes hacerle al gusto también si quieres le puedes echar salsa aquí le puedes echar limoncito lo mezclas y ya echas la almejita en su conchita como aquí la puedes le podemos echar aquí a ver que más grande enfoca echamos un poquito de limoncito para que no batáis menos mira aquí ya viene todo listo echamos no te acabe chancha mmm están deliciosas bueno mi plebada mi gente el ceviche ya ha pasado unos 15-20 minutos acércate para hacer una toma de que como quedo listo ya cocido vamos a pasar ahora siguiente procedimiento de echarle el pepinito vamos a echarle el pepino bueno vamos a ver como nos queda eh ese bichito de este si miren que esta saliendo muy sabroso espérense para el final al final del video a ver como va a quedar le pegamos su mezcladita su batidita a que echarle bastante pepino porque para que darle saborcito ay perdón bueno a que echarle ahora el el de cilantro cilantro ya esta el cilantro ya viene quedando muy sabroso se mira que va a quedar bueno mi gente ya le echamos el pepinito ahora le vamos a echar el apio como les estaba diciendo nosotros aquí en San Felipe no todas las personas le echamos tomate es al gusto el que la quiera persona que le quiera echar tomate pero los otros no le echamos tomate a los otros les gusta así nomas es rústico estilo mexicano bueno mi gente ya quedo listo ya quedo listo el ceviche entonces ahorita le vamos a dejar unas tomas el final como va a quedar bueno mis amigos ya quedo el ceviche listo ya le echamos toda su verdura todo lo que lleva ya esta cocido así va a quedar la tostada ya preparada con todos sus ingredientes su salsita su quecha su le puedes poner si tú quieres le puedes poner mayonesa a mi se me gusta con mayonesa vamos a preparar una para que miren como me gusta me gusta la tostada de ceviche echamos poquita mayonesa le echamos pescadito bueno bueno entonces le echamos salsita le echamos poquito quecha mira muy sabroso mis amigos le puedes poner todo tipo de salsa marisquera al gusto la que te guste esta es la que me gusta a mi si bueno entonces le voy a poner aquí a un lado para echarle lo mejorcito vamos a echarle su aguacatito es la que le da el punto esta el aguacatito el aguacatito es muy importante mi gente porque le da su punto esta muy sabroso muy sabroso ya esta como yo me gusta le echo poquito un poquito mas sal en que ya no ocupo porque ya tiene pero a ver vamos a probarla quedo al fregazo no porque lo haya hecho yo pero quedo bien chingón entonces así esta la tostada ya terminada mirenlo toman ahí algo bien toman a este lado ya esta el servillito cocido ya esta todo entonces mis amigos los despedimos los vemos hasta el proximo video y recuerden suscribanse activen la campanita y compartan amigos estamos transmitiendo de aquí de haciendo este video de aquí del puerto de Santa Rica Baja California en Madre Cortés así que nos vemos hasta la próxima adios Susnake al piso